Hola, soy Timisaí Robles. Los resultados extraordinarios logrados en Aldana Laser Center necesitan para mantenerse en el tiempo un control y seguimiento de nuestra alimentación, logrando excelentes hábitos alimenticios y complementarlos con un óptimo acondicionamiento físico. Eso no solo nos mantendrá, sino que reforzará el cuerpo perfecto que hemos alcanzado. Yo confío en ellos el 101%, por eso les recomiendo a todos mis clientes los tratamientos y procedimientos de Aldana Laser Center. Y recuerden, vivan una vida sana y activa. Amen su tiempo.